Tus ojos son siempre del mismo tamaño, pero tu nariz y tus orejas nunca paran de crecer. El tamaño de los ojos humanos es relativamente constante desde el nacimiento hasta la muerte. Sin embargo, el tamaño de la nariz y las orejas continúa aumentando a medida que envejecemos. Esto se debe a que los huesos de la nariz y de las orejas están formados por cartílago, que es un tejido que continúa creciendo durante toda la vida.